Yo te di, te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi veredad y yo te di lo que fui. Te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti. Mi vida y mi libertad y un poco de amor, lo poco que fui mi amor, lo poco que fui. Te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris. Yo te di, la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración. La luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi gorrión y un poco de paz. Y tú te vas, que seas feliz. Te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz. Te olvidarás de lo que fui, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz. Y tú te vas, que seas feliz. Te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que seas feliz. ¡Gracias!